Vamos a ver en este sencillo tutorial cómo llevarnos los resultados desde la base de datos de CifFinder a Mendeley. Bueno, realizamos nuestra búsqueda en la base de datos. Obtenemos los resultados después de hacer todas las combinaciones posibles. Vamos a escoger la primera de las combinaciones y nos traemos la referencia. Una vez que nos traemos la referencia, tenemos que hacer clic en exportar. Seleccionamos todas las referencias de la búsqueda a un formato RIS y el fichero esté por defecto. Lo exportamos y lo podemos guardar y después lo tendríamos que subir con Mendeley. O directamente le vamos a decir abrirlo con Mendeley, de Stop. Y vemos cómo nos lo exporta. En este caso, si nos vamos a lo recientemente añadido, pues lo tenemos aquí. Otra opción sería, si no nos abre directamente el exportador, es irnos a la opción File, Importar. Y en este caso, el tipo de fichero sería un fichero RIS. Y tendríamos que buscarlo en nuestro equipo. Por ejemplo, aquí, este mismo, ¿vale? Sería el que nos interesa, lo subiríamos. Y automáticamente ya estaría guardado. Venga, muchas gracias. Un cordial saludo.